Para la universidad es motivo de especial complacencia, como he dicho, que nos acompañe don Rodolfo, pero también porque como universidad entendemos parte de nuestra misión el propiciar espacios de diálogo y reflexión académica en torno a los problemas nacionales y tener la posibilidad de que nuestras y nuestros estudiantes y profesores conozcan el pensamiento de aquellas personas que aspiran a dirigir nuestro país o bien a participar en los procesos políticos nacionales en los diferentes puestos de elección. Por eso nos complace mucho tener a don Rodolfo en su doble condición, porque si bien es cierto don Rodolfo es precandidato del Partido Unidad Social Cristiana, es también un académico, un profesor universitario. Voy a hacer una breve lectura de la biografía de don Rodolfo, que es abogado y notario, graduado como licenciado en derecho con énfasis en derecho público por la Universidad de Costa Rica, diplomado en política internacional en Madrid, en España, especialista en derechos humanos de la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en especialización en derecho del trabajo y doctorado en derecho en la Universidad Complutense en Madrid, España. A lo largo de su vida ha sido asesor parlamentario, investigador del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, profesor universitario en las cátedras de Derecho Público, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, director y presidente de la Asociación Nacional de Fomento Económico AMFE, embajador alterno ante la Organización de las Naciones Unidas, director del Programa de Reforma del Estado, asesor externo del Consejo Superior de Trabajo, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, representante de Costa Rica en misión especial en la Organización de los Estados Americanos, director del Proyecto de Fortalecimiento de los Derechos Laborales en Centroamérica y República Dominicana, miembro integrante de la Junta de Notables que tuvo a su cargo el estudio y condición de la reforma del Estado, magistrado suplente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, secretario general del Partido Unidad Social Cristiana, del que fue candidato a la presidencia en las pasadas elecciones y ahora nuevamente se postula como precandidato por ese partido. Para la Universidad Latina de Costa Rica es motivo de especial complacencia que don Rodolfo haya aceptado la invitación de las escuelas de Derecho e Ingeniería y rogándoles recibirlo con un aplauso le ofrezco la palabra a don Rodolfo. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por esperarnos y acompañarnos esta tarde-noche. Voy a hacer primero una presentación y después obviamente tendremos algún tiempo para responder preguntas que a cada uno de ustedes les asalte. Costa Rica tiene grandes luces y grandes sombras. Entre las luces, fortalezas, dirían algunos, tenemos el índice de felicidad, el índice de desempeño ambiental, la producción de energía limpia, por lo menos de energía eléctrica, el mayor porcentaje de gasto público en educación del mundo y el que ha aumentado más en los últimos 10 años del mundo, no sólo de América Latina. Tenemos una baja inflación, tenemos el mayor también porcentaje de gasto público en el mundo de salud, según la Organización Mundial de la Salud, ningún país en el mundo gasta tanto a proporción del gasto público en educación y en salud como Costa Rica, por lo menos en los últimos tiempos. Tenemos el mayor porcentaje de gasto público en justicia en los últimos de la América Latina. Tenemos una democracia plena, en el último informe del Economist ya no salimos en el grupo de la democracia plena, estamos casi por debajo, sólo Uruguay queda ya en democracia plena de la América Latina. Pero al mismo tiempo tenemos de los peores índices del mundo en infraestructura, tenemos una distribución de la riqueza que está entre las peores del mundo, especialmente en los últimos años, tenemos ríos, océanos y digamos muy contaminados, tenemos una dependencia muy fuerte del petróleo en frente a la energía limpia de producción eléctrica, seguimos siendo muy dependientes y por tanto contaminantes. Tenemos una baja escolaridad y una baja calidad en relación con países de nuestro entorno, de hecho ocho países de la América Latina tienen más escolaridad, gastan mucho menos en educación y sin embargo tienen más escolaridad que Costa Rica. Es decir, el promedio de las personas tienen más años de escuela y de colegio que Costa Rica, ocho países de América Latina nos superan en ese tema. Tenemos un desempleo altísimo, es el mayor de la América Latina junto o por debajo de Venezuela, desde Canadá hasta Argentina, sólo Venezuela nos supera en este momento el nivel de desempleo. Tenemos un déficit fiscal y un endeudamiento que crece y el déficit especialmente en los últimos siete años se ha mantenido cerca o por encima del 5 por ciento del PIB, lo cual es una excepción porque existen años en que a veces sube, a veces baja en otros países, pero tener tantos años sostenidos de déficit fiscal no habla bien del manejo de las finanzas públicas. Tenemos un estancamiento de los indicadores de salud, habíamos avanzado muchísimo hasta hace unos 15 años y después de ese entonces prácticamente hemos aumentado muy poco la esperanza de vida y hemos bajado muy poco la mortalidad infantil, además de otros problemas relativos que vamos a hablar. Tenemos una criminalidad que ha crecido de forma alarmante, obviamente tenemos ya tasas de epidemia. Para decirlo claramente, hoy en San José tenemos más probabilidades de que nos maten que en la Ciudad de Nueva York, y por supuesto bastante más que en Nueva York, cuatro veces más que en la Ciudad de Nueva York. Hace 25 años en Nueva York había el doble, más del doble probabilidad de que nos mataran en Nueva York que en San José. Hoy tenemos cuatro veces más probabilidades de que nos maten en San José que en la Ciudad de Nueva York. Tenemos una eficiencia en el Poder Judicial que ha caído sustancialmente, podemos verla ahora con algunos números, tenemos un descrédito y rechazo de la política y de los políticos y claro, cuando uno rechaza la política y rechaza a los políticos, no importa que usted ponga a la persona mejor del mundo, y no digo que sea la mejor del mundo, no importa que usted la ponga ya, el rechazo se le atribuye también a él, porque es un tema de compartir una visión de rechazo. Y claro, una democracia no se sostiene si hay un rechazo de la política y hay un rechazo de los políticos. Lo normal en una democracia es que se rechacen unos políticos y se acepten otros, o que se rechace algunas políticas y se acepten otras, pero cuando se rechaza en general la política y a los actores la democracia flaquea sustancialmente. De hecho, en el índice de democracia del Economist, que es tal vez el índice más completo porque usa 60 indicadores, un elemento clave para definir la democracia es la creibilidad que pueda tener la gente en su sistema democrático como se entiende en sus representantes, porque uno no puede creer en la democracia y no creer en los actores de la democracia. Y ahí hay un problema serio de nuestra sociedad, probablemente todos somos de alguna manera culpables de que eso ocurra, de que eso suceda así. Traemos trabas burocráticas e inseguridad jurídica muy sustantiva. Y en economía no nos va ni tan bien ni tan mal, estamos como entre Camagua y Elote. No nos, no somos, no descoyamos en crecimiento económico, tampoco estamos en el cabús, no vamos en la parte de atrás de nuestro. Básicamente, tenemos, como dije, problemas en todos esos campos de una manera muy sustantiva. Bueno, si ustedes ven el índice de competitividad global del Haciendo Negocios, un informe que hace el Banco Mundial, tenemos cosas en las que nos va bien en atención primaria de salud y en educación primaria, que es aquella esquina, no sé si la podrán observar, así en sencillo, es aquella esquina, en esa esquina no nos va tan mal, pero en otros temas, en otros temas tenemos problemas serios. Es verdad que en algunos temas mejor que otros países, pero si lo analizamos ya detenidamente, por ejemplo, de 160 países, nuestra modalidad para garantizar los contratos estamos de 129, nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestro proceso civil, pero nuestro proceso civil nos coloca en el número 129 para garantizar el cumplimiento de los contratos, que es típicamente un proceso civil. O para proteger a los inversionistas, estamos de 181, casi de últimos, quitando los países que tienen otras condiciones. Para empezar negocios estamos de 118, es decir, aquí se tarda muchos meses para iniciar un negocio, en países de nuestro entorno, en Panamá se tarda mucho menos, o en Chile, para poner algunos ejemplos de por qué en algunas cosas no estamos bien. Incluso para pagar impuestos, no el monto de los impuestos, es que en Costa Rica es muy difícil pagar impuestos, al margen del monto de los impuestos. Eso se mide por cuántos días se dedica, tiene que dedicar una empresa o una persona a preparar todos los documentos y entenderlos para poder pagar los impuestos. Es decir, tras de eso necesitamos más ingresos, pero le dificultamos a la gente y a las empresas pagar los impuestos. Tenemos otro tema que es, que está iniciado en lo que dije en las primeras palabras. Somos un país que ha aumentado como ningún otro país el gasto social, hemos aumentado el gasto de salud, hemos aumentado como ningún país el gasto de educación, hemos aumentado en los últimos 25 años el gasto en protección social, los programas de protección social, casi una cuarta parte de toda la economía de este país, la pública y la privada, se dedica a la protección social. Y sin embargo, cuando vamos abajo, cuando vamos al capítulo de abajo, nos topamos un fenómeno diferente. Hoy somos mucho más inequitativos, más desiguales que hace 25 años. La paradoja es que cuando hemos aumentado más los gastos públicos en esos temas, nuestro coeficiente Gini, que es con la forma que se mide la distribución de la riqueza, cada día estamos peor. Y no bajamos la pobreza. Hay aquí dos caídas de la pobreza. Este periodo y este otro periodo de la caída de la pobreza extrema. Quiero decir que estos dos periodos fueron de gobiernos social cristianos, en los demás no. La última gran caída de la pobreza, del 27 al 20 por ciento, ocurrió en un gobierno social cristiano, 90 a 94. Y la última gran caída de la pobreza extrema ocurrió también en un gobierno social cristiano. Bueno, dicho sea de paso para que tomemos en cuenta a la hora de analizar. Y aquí tenemos otro dato que es también interesante. Cuando más hemos aumentado el gasto en educación, hemos aumentado menos la escolaridad. Esta es la escolaridad. Este es el gasto. Cuando aumentaba menos el gasto, aumentaba más la escolaridad. Es un fenómeno que habrá que… hay varias explicaciones de por qué ocurre eso. Pero nos quitamos, digamos, la ilusión o la equivocación de creer que el tema era cuánto gastábamos y no cómo gastábamos, que es el tema central en el tema de educación. Aquí tenemos el problema también de, obviamente, ahora estamos en el más alto nivel de desempleo. Ya señalé algunos datos. Es más alto incluso que en el peor momento de la crisis económica de 1980. Vamos. Bueno, hay unos números de desempleo que son muy significativos. Tenemos 217 mil personas que en la encuesta de hogares dicen que están desempleadas. Pero tenemos alrededor de 500 mil personas, según la encuesta de hogares, la última, que ni siquiera ya buscan trabajo. Por eso es que el número cercano, si uno lo pudiera poner, esa es la suma, es más o menos 710 mil personas que dejaron de buscar trabajo. ¿Por qué? Porque cada año la población que tiene edad para trabajar es alrededor de 70, 75 mil personas y sin embargo se han creado muchísimo menos puestos de trabajo. Es decir, muchas mujeres y hombres simplemente ya no afirman en la encuesta de hogares que están desempleados porque ya perdieron toda esperanza de buscar empleo y ya decidieron quedarse en sus casas y en otros lugares. Bueno, ahí nada más en el siguiente es el gráfico cómo está la situación en América Latina y ahí donde está Costa Rica, sólo Venezuela nos supera, según ese dato. Tenemos también otro problema, aquí ustedes ven otra vez el aumento, venía, sí, aumentando, pero muy tranquilamente, de pronto se nos disparó la criminalidad. Voy a decirlo claramente, en el año 2013, hace tres años, apenas tres años, mataron 411 personas, el año pasado mataron más de 621 personas, eso es un aumento del 50%. Costa Rica nunca en tres años, en tan poco tiempo, había aumentado tanto la criminalidad y los datos de estos primeros meses del año revelan que todavía seguirá aumentando muy significativamente, al punto de que ya estamos claramente por encima de la tasa de epidemia, según la Organización Mundial de la Salud. Claro, pero no es un tema de que hay jueces ni hay menos jueces, no. Antes había 9 mil 965 jueces, digo, habitantes por juez y ahora hay 3 mil, o sea, hay tres veces más jueces ahora por habitante que hace 25 años. De manera que no es un tema de cuánto hemos apostado al tema de administración, sino que hay algo que está fallando en nuestro sistema. Este es el tema del déficit fiscal. Este año más o menos quedó por aquí, por eso lo señalé, porque no puse aquí el dúb, porque no tenía el dato del año pasado en el gráfico. Pero es más o menos este gráfico, este es el déficit fiscal que tenemos. Lo más grave de eso es esto, en esta forma el país empezó a aumentar el gasto, el endeudamiento en dólares de una forma descomunal. Y ha seguido, y ha seguido por aquí, podemos hablar de eso. Y bueno, tenemos cosas maravillosas. Somos un país que no la creíamos, somos un país que nos sentíamos y nos sentimos muy orgullosos de lo que hicimos en el pasado. Hace más de 150 años, más de 160 años, fuimos capaces de enfrentar a los filibusteros y defender nuestra soberanía, siendo un país muy pequeño. Siendo un país que tenía menos población que lo que tiene hoy el cantón de Montes de Oca. Hace más de 100 años fuimos capaces de hacer un ferrocarril desde Alajuela, Heredia, Cartago. Este ferrocarril que conocemos aquí, que pasa por aquí, se construyó hace más de 100 años. Claro que le han puesto algún riel nuevo. Pero toda la ruta se construyó hasta el Atlántico, hasta Slimón. Esa misma ruta. Hace más de 100 años. Hace más de 100 años se construyó el tren eléctrico al Pacífico, el que va de Plaza Víquez más o menos a Punta Arenas. Hace más de 100 años construimos el Teatro Nacional, en una población cercana a los 100 mil habitantes. Hace 75 años fuimos capaces de hacer el Seguro Social, fuimos capaces de abolir el Ejército, no me refiero sólo a una administración u otra. Fuimos capaces de aumentar la escolaridad, la educación pública gratuita y obligatoria antes que muchos países del mundo, hace más de 150 años. Y el país en los últimos años dejó de creérsela, dejó de creer que es posible. Cuando yo hablo del metro, de que se pueden limpiar los ríos, se puede tener patos en el río Torres o en el río Virilla, la gente me dice que eso no es posible. Cuando yo hablo que se pueden atender 100 cuellos de botella, incluso con la legislación vigente, que hoy nos tiene empresas peremnes, algunas pequeñas, otras más grandes obras, la gente dice que no es posible. Que Costa Rica no lo puede hacer. Que Costa Rica no se puede dar el lujo de seguir aumentando los servicios de salud y de bajar las listas de espera. Yo encuentro que tal vez es el principal problema, vea que he señalado los demás, diría que el principal problema de la sociedad costarricense es que dejamos de creérnosla. Y empezamos a pensar que no, que no era posible y hasta nos ponemos contentísimos y hasta se aplaude un gobierno porque arregla un puente, el de la platina. Cuando esos puentes, es una tecnología de hace más de 100 años y es un puente que se construyó hace 60 años cuando se hizo la carretera. Pero hoy nos parece una obra importante, nos parece en el marasmo de pesimismo, nos parecen cosas importantes y hasta yo veo unos rótulos en la carretera que dicen no, no arreglamos una platina, hicimos un nuevo puente. Bueno, sí, pero a ese ritmo, cuánto y a ese costo, cuántos puentes necesitamos construir y hacer en el factor. Cuando yo entré en la caja hace unos 19 años, me nombraron presidente ejecutivo de la caja, tenía 39 años, era mucho más carajillo, más viejo que ustedes ahora, pero más carajillo que lo que soy yo ahora. A mí me dijeron que no se podían hacer hospitales porque tenían 20 años de no hacer hospitales, hicimos dos. Me dijeron que no se podían renovar hospitales, tal vez uno o dos cada cuatro años, bueno, se renovaron 15, casi todas las grandes obras de los últimos hospitales se hicieron en esa época. Se abrieron evais, 100 evais por año, se bajaron las listas de espera de 140 mil, más de 140 mil a 74 mil. El año pasado estaban en más de 650 mil, nueve veces más. No sólo no habían bajado, es que han seguido aumentando de forma descomunal. Y también me dijeron que eso no se podía hacer. Y quiero decirle que en ese periodo nunca hubo déficit fiscal. Y aunque habían problemas, porque también en el análisis de las finanzas públicas conviene repasar esos detalles, por aquí creo que tengo otro cuadro, que vale la pena cuando la gente me dice que no se puede, la verdad es que hace 11 años no había déficit fiscal. Así lo recibimos, así lo recibió el último gobierno. Tenía muchos problemas, pero no había déficit fiscal. Bueno, tenemos un problema que se debe fundamentalmente a dos condiciones. Una, sí es verdad que hay un problema de diseño institucional, el profesor y el director de la escuela lo dice bien, hay un problema de diseño institucional, de diseño, digamos, constitucional y legal desfasado de la realidad actual. Eso es verdad. Pero también hay un problema de liderazgo político. Y las dos cosas deben atenderse. No basta con reformar la parte normativa, sino que hace falta también un liderazgo que permita sortear los problemas del desfase institucional. Porque tampoco tenemos que esperarnos a que se reformen las leyes para que las cosas mejoren en este país. Entonces, hay dos. Y la clave es cómo enfrentamos cada uno. En la Junta de Notables, en la que yo tuve el honor de participar, en un gobierno contrario, no era gobierno de mi partido, me había tocado además, 12 años antes, ser coordinador de la reforma del sistema político en Costa Rica y hacer unas propuestas parecidas. Esas son necesarias, todas ellas son necesarias. Todas ellas yo suscribo todo lo que suscribí, yo no zafo el bulto. Pero también en eso puede ocultarse un problema también de fondo. Es también charladarle los problemas de nuestra sociedad solamente al diseño. Entonces, la culpa la tiene el diseño y no las personas. Y la verdad es que colecciones de leyes no atajan desafueros, como decía el expresidente don Ricardo Jiménez. También son personas. Los gobiernos son personas también. Y por supuesto que hay que atender el tema del diseño institucional. Y los que son estudiantes de derecho van a entender claramente lo que quiero decir o de administración. Hay problemas de diseño, pero hay también problemas de liderazgo en la función y en la administración pública. Claro que una vez resuelto ese problema es qué tipo de líder queremos. Uno puede escoger distintos líderes. Uno puede decir, hombre, quiero un líder. Aquí lo que necesitamos es un líder como, voy a referirme a figuras muy antiguas para no generar polémica. Tipo Luis XIV, el rey sol en la época francesa, el absolutismo francés. Ah, ese sí lo arreglaba todo porque ese tenía mano dura y lo resolvía todo de un plumazo. Pero ¿a qué costo? Obviamente a un costo de perder todas las libertades y todos los derechos fundamentales. No se vale. También uno podría decir, hombre, quiero un líder antisistema, que resuelva todo de un solo golpe. En la época de la Revolución Francesa contra los Reyes de Francia apareció un líder de ese tipo que era Robespierre. Que era muy popular, muy popular. Era el líder jacobino. Todo el mundo quería votar por él. Todo el mundo quería alguien que resolviera todo de un plumazo. Y además era el hombre incorruptible, así se le llamaba. El hombre que iba a limpiar toda Francia. Por supuesto lo que hizo cuando llegó al gobierno fue matar a media Francia. Y después terminaron matándolo a él, guillotinándolo. Inauguraron la guillotina con sus prédicas. Y era un líder. Era un líder sin duda. Hay gente que anda buscando ese tipo de líder. Que anda buscando un líder que rompa todo. Como me disgusta el sistema político, voy a buscar un líder que lo rompa. Que diga y que señale claramente quiénes son los culpables y que los meta a la cárcel y que los lleve todos al cadalso. Sin proceso, sin debido proceso, sin procedimientos y sin respeto a los derechos fundamentales. Bueno, ese líder no lo necesitamos nosotros. Ni el absolutista, ni el antisistema. Bueno, Venezuela acaba de probar por un buen tiempo lo que significa un líder antisistema. Digamos el chavismo y madurismo. Lo que significa en pobreza. Lo que significa en violar los derechos fundamentales y las democracias. Porque claro que la gente cuando está desesperada dice, dadme un líder, dadme a alguien que lo resuelva todo de un plumazo. Bueno, yo en lo personal no les prometo ser ese líder. Si lo que quieren es que yo lo resuelva de un plumazo, ahí tienen otra gente que lo puede resolver. Solo que no lo va a resolver, porque la historia no dice que lo resuelven, que más bien es peor. Entonces, sí, necesitamos un liderazgo, pero un liderazgo democrático. Un liderazgo que conozca el sistema, que respete el sistema, que crea los derechos fundamentales, que crea la democracia y que crea qué es lo que se puede y se debe hacer desde el gobierno en la sociedad costarricense de hoy. Con las reglas de hoy, no con las mayorías imaginarias en el Parlamento. Porque tal vez probablemente no tenga mayoría en el Parlamento, no tenga mayoría en la Asamblea Legislativa. No imaginándose que no va a haber sala constitucional, o que no va a haber contraloría, o que no va a haber procuraduría, o que no va a haber defensoría, o que no va a haber ARCEP, o que no va a haber superintendencias. No. Se necesita un líder que sepa que existe eso y que también hay sindicatos, y que también hay cámaras, y que también hay medios de comunicación, y que también hay partidos políticos. El liderazgo que puede sacar a Costa Rica del problema no es el que imagina un mundo imaginario, un mundo irreal, sino el que sabe que esas son las condiciones y que a partir de esas condiciones va a trabajar. Gobernar generalmente es lo que se hace mientras los demás dicen que no se puede. Y entonces ahí sí hay que saber hacer eso. Y eso sí requiere una convicción democrática. Y por tanto, desde la campaña, aunque para ganar algunos votos sea válido tirarse a las redes sociales y a basurear a otras personas, porque hay gente que le promueve a mí, de vez en cuando me topo a algunos asesores que me dicen, mire, usted lo que tiene que es basurear a todo el mundo para que suban las encuestas. Yo no lo voy a hacer, no lo he hecho nunca, porque yo quiero gobernar este país, lo digo con toda sinceridad, pero lo quiero gobernar en democracia, bajo las reglas de la democracia, bajo las reglas que conozco que son las que han surgido y han levantado a los países de su entorno. Tenemos un problema de reforma del Estado, Sinder. En Costa Rica pasamos de un desequilibrio al otro. Antes de 1990, antes de que saliera la sala constitucional, la democracia está fundada en una idea que es de Giovanni Sartori, un científico político, que decía que es el gobierno de las mayorías con respeto para las minorías, básicamente. Yo creo que es una buena definición. Antes había mucho poder de la mayoría y muy poco poder de las minorías, muy poca protección de las minorías. En los últimos años aumentamos mucho el poder de las minorías, existen muchos mecanismos para proteger, pero disminuimos fuertemente el poder de la mayoría. Y la democracia no funciona de esa manera. La democracia debería buscar la capacidad de la mayoría para tomar decisiones y avanzar esas decisiones, para tomar la decisión de hacer una carretera, de hacer un tren, de hacer un metro, de hacer un hospital, de bajar la mortalidad infantil, de aumentar la escolaridad, pero al mismo tiempo respetando y protegiendo los derechos de las minorías. Ese es el equilibrio democrático. Y claro que algunos prefieren sólo apostarle a este, que la mayoría tenga mucho poder, aunque se vayan al carajo las minorías, o otros que quieren que las minorías manden, impidiendo que se tomen decisiones y se asuman responsabilidades. Tenemos, obviamente, problemas económicos y sociales en un contexto político y jurídico. Tenemos un entrabamiento burocrático y las trabas, ya lo señalé, tenemos una inseguridad política, tenemos una inseguridad jurídica, tenemos un entrabamiento político, tenemos un entrabamiento legislativo. El profesor lo anotaba al inicio. Tenemos mucha dificultad en Costa Rica para tomar decisiones. Tenemos la dificultad de que las 20 carreteras que se han planteado hacer como fundamentales y en las que todos estamos de acuerdo. No se ha hecho una cada cuatro años. Quiere decir que a ese ritmo tomaríamos 80 años. Y la gente pues ni se preocupa mucho por eso. ¿Cuántas carreteras importantes veremos por administración? ¿Qué? Tal vez Cañas de Iberia. Esta yo creía que iba a ser la ruta 32, no la veo ni iniciada. Y hace cuatro años, hace tres años se aprobó el empréstito. El tema del fideicomiso se aprobó para sustituir la concesión de la carretera San Ramón. Y todavía no hay ni siquiera el inicio del planteamiento ni de los planos listos para construir, para hacer la licitación. Todavía no hay ni el financiamiento a través del fideicomiso. Hay una propuesta del Banco de Costa Rica de llevarlo adelante. Pero digamos que tenemos un país que se nos ha entrabado. Y ahí sí hay una razón. Ahora, ¿cómo es entrabar el país? Bueno, podemos sentarnos en la orilla, llorar y decir que el sistema está mal y que hay que cambiarlo y que hay que quitar a todos los que están arriba y que vendrá una nueva generación y un nuevo grupo que va a resolverlo todo. No creo que ese sea el camino. Hay que cambiar algunos, obviamente, y por eso la democracia busca cambiar. Pero lo fundamental es descubrir dónde están esas trabas y dónde hacer las cosas. Porque uno quisiera que en la Ley de Contratación Administrativa, podemos hablar de ella como parte de la Reforma del Estado, la Ley de Contratación Administrativa se aprobó la última ley 96 con algunos ajustes en el 98. Es decir, ya vamos para 20 años. A mí me tocó ser presidente ejecutivo con esa ley, con esa misma ley de contratación administrativa. Y yo hice más de 600 licitaciones con esa ley, con esa misma ley. Y entonces, claro, que uno quisiera que la licitación durara nueve meses en lugar de durar año y medio o dos años. Claro que es ideal. Y por eso hay propuestas de reforma en ese sentido en la Junta de Notables. Pero un gobernante tiene que trabajar con lo que tiene. Tiene que trabajar con la legislación y la institucionalidad vigentes. No las que él quisiera, sino las que en la realidad se dan. Igual que un ingeniero tiene que construir con los terrenos, con las condiciones y con el financiamiento que tiene. Porque nunca tendrá todas las condiciones para hacer lo que sueña hacer naturalmente. Sino entonces tendrá que hacer el puente en esas condiciones o el edificio. Y así también los gobernantes tendremos que hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene. Y claro que se puede hacer mucho más. Claro que uno puede decir, hombre, como la ley está mal, y yo participo de los que hemos dicho que se puede mejorar para bajar los tiempos de la contratación administrativa. Hay en la Junta de Notables cuatro propuestas concretas. Digo, pero mientras tanto, pongamos manos a la obra. Y que entonces, cuando se inicie el gobierno, empezar a planear la obra, aunque dure un año y medio o dos años e iniciar la obra. Pero si pasamos esperando a que cambie la ley, puede ser que duremos todas las cuatro años esperando a que cambie la ley para ahorrarnos un año en la licitación, cuando hubiera sido mejor iniciar la obra. Y mientras tanto, impulsar los cambios legislativos. Me parece que una tarea también central es generar confianza, crear el marco constitucional, equilibrar el equilibrio de la regla fiscal es esencial, el cuidado de las finanzas públicas es esencial, hay que cuidar las finanzas públicas, porque si no, tarde o temprano, quebramos al país y le generamos muchísimo dolor y mucha pobreza. Todos ustedes son muy jóvenes, tal vez hay alguno que otro que puede ser más, que puede ser mayor. Costa Rica vivió una situación de esas en el año 80, 82, una crisis económica por exceso de gasto que después tuvimos que pagar. Eso significó en términos sociales que había una escolaridad de 70 por ciento y bajó a 46 por ciento, es decir, más de la mitad ni siquiera pudieron seguir en el colegio por pobreza. Eso es como haber cerrado 200 colegios sin cerrarlos. En esa época yo no quisiera volverla a vivir en este país, ni quisiera que vinieran como en Grecia, no me refiero a Grecia después de Alajuela y antes de Naranjo, sino al país de Grecia en Europa, que nos llegaran los países externos a decir cómo resolver los problemas, a que tuviéramos que ir a bajarnos e hincarnos a los países más ricos y a los organismos internacionales, porque no tenemos con qué pagar las deudas y no tenemos con qué pagarle a los empleados públicos. Yo no quisiera que eso le pasara a este país. Por eso el tema de las finanzas públicas sí es esencial. Pero ¿qué ha pasado? Perdonen, aquí se me fue. ¿Qué ha pasado? Esto. En los últimos años, Costa Rica, estos son otros países de nuestro entorno, este es como han subido los gastos en salarios. Vea que Costa Rica se sale de cualquier esquema. Aquí ocurre exactamente lo contrario. Esto es como han subido los gastos de capital. Los gastos de capital, en sencillo, son los gastos en infraestructura, básicamente, y equipo. Pero son básicamente en el presupuesto. Vea que Costa Rica aquí está entre los más bajos, no ha crecido. Y sin embargo, lo que ha crecido mucho es el gasto de personal. Y por supuesto, eso crea con el tiempo, un año no se nota tanto, pero cuando uno va repitiendo eso año tras año, lo que tiene es una situación de infraestructura muy grave, porque no ha crecido, más bien ha decrecido, mientras ha aumentado como ningún otro país el gasto de personal. Esos no son datos míos, son datos de la Cepal. La propuesta nuestra, yo lo digo con tu aclaridad, yo no creo en las terapias de shock. Por tanto, yo diría, hay que bajar el déficit fiscal. Aquí está el déficit, este es el gasto ordinario, el del presupuesto. Se puede aumentar un poco la recaudación y bajar el déficit fiscal sustancialmente. Este es el monto del déficit. Y aquí sí, esta línea que ven ustedes abajo es el crecimiento del gasto de capital. Creo que el país va a tener que contener el crecimiento del gasto ordinario y aumentar al más del doble el gasto de capital. Y sí se puede hacer, perfectamente, sin ningún paquete de impuestos. Claro que no va a ocurrir de la noche a la mañana. Vea, este gobierno, en estos últimos tres años, se han aumentado los gastos gastos de gobierno o gasto ordinario del gobierno en un 34 por ciento. Desde el 2014 al 2017. 34 por ciento. Eso es, la inflación en estos tres años será de 3 por ciento. Es decir, es un aumento de 10 por ciento cada año por encima de la inflación. Eso es insostenible. Eso es insostenible. Si hubiéramos aumentado 5 o 6 por ciento, siempre crecería el gasto. Pero hoy no tendríamos, hoy tendríamos al menos 2 por ciento menos de déficit fiscal y empezaríamos a bajar la deuda, la deuda en términos de dólares. Por eso necesitamos, ya no voy a durar mucho más. Hay un tema de reforma de leyes y del Estado. Sí, sí se necesitan reformar leyes y Estado. Lo que he dicho es que mientras hacemos esas reformas hay que gobernar y gobernar especialmente para los que más lo necesitan. ¿Por qué la gente que tiene más no necesita al gobierno? La gente que le va bien puede vivir sin el gobierno. Lo único que quiere es que no le pongan palos a la carreta y es necesario no ponerle palos a la carreta para crear empleo. Pero el gobierno sigue siendo indispensable para encontrar, primero, un nivel de justicia social básico, un nivel de libertad y el respeto a las personas en temas tan importantes como la seguridad ciudadana, pero también temas tan importantes como la lucha contra la pobreza. Y claro que ahí podemos avanzar mucho. Al sector empresarial nos va a pedir que le quitemos trabas y requisitos. Podemos entrarle al tema de cuáles son las reformas del sistema político. Ahí hay algunas. Yo resumí aquí algunas de la relación por ejecutivo, por el legislativo, del informe notables. Yo le tengo, a diferencia del informe, no lo dice. Yo a cada uno le agregué cuáles son los artículos que hay que tocar en la Constitución o en la ley. Todavía tengo el prejuicio del profesor de derecho. Entonces, para no dejar la palabra y creo que tengo redactado cada una de las reformas cómo hacerlo jurídicamente. Pero de todas maneras, me parece que sobre eso hay que hacer ajustes. Esto que ve aquí, ustedes dicen reglamento legislativo, es donde hay que tocarlo, esto es donde hay que tocar la Constitución. Y así en el tema del Poder Judicial y la sala, en el tema… Lo único que se ha aprobado es esto, la reforma a la ley de expropiaciones. De todas las propuestas, esta es la única. Bueno, qué dicha que se aprobó. Pero hay otras muchas que no se han avanzado. Estos son las de administración pública, cómo manejar los órganos desconcentrados, cómo lograr que las directrices y órganos rectores… Ahí hay varias propuestas que tienen los detalles de cómo hacerlo. Pero repito que eso va a requerir un gran acuerdo nacional, un gran acuerdo entre todos los grupos políticos. Y en eso también el gobierno tiene que tener esa capacidad. Claro que uno puede llegar al gobierno y decir que la culpa es del partido de oposición, que la culpa es de los sindicatos, que la culpa es de los cámaras, que la culpa es de los medios de comunicación, que la culpa es del pueblo que no nos comprende. Pero yo sostengo y espero que ustedes mantengan con eso para no alargar mucho esta presentación. sostengo y defiendo sostengo y defiendo que la primera medida para enfrentar un problema es reconocer que alguna parte del problema es culpa de uno. la democracia. Las democracias necesitan la participación de las personas en la vida política. Necesitan que ustedes participen. Costa Rica lo necesita más que a nosotros. Nosotros vamos de salida. Lo necesita actuando, lo necesita participando, lo necesita estudiando y siendo serios porque los problemas no se arreglan poniendo un like en el Facebook o gritándole a alguien en una calle o en el mismo Facebook. No. Los problemas son más serios y los problemas tenemos que arreglarlos entre todos. Yo no pretendo tener el monopolio de la verdad ni quiero que nadie lo tenga y si nos toca llegar al gobierno como nos tocará. Yo espero que muchos de ustedes nos puedan ayudar. Cada uno a su manera y cada uno desde su punto de vista pero que no zafen el lomo. recientemente en el Reino Unido tomó una decisión muy muy controversial y que tiene un impacto tremendo de si salía o no salía de la Unión Europea. En las encuestas los menores de 40 años más del 60% querían seguir en la Unión Europea porque querían seguir teniendo posibilidades de vivir y de trabajar en 27 países más. Y los mayores de 50 años más del 60% querían seguir en la Unión Europea entre los 40 y los 50 estaban más o menos empatados. Había más población había un poco más de población entre los menores de 40 años que entre los mayores de 50 años. Pero ¿quién ganó el referendo? Ustedes lo saben los mayores y ¿saben por qué? Porque los mayores de 60 años votaron el 90% de la gente y los menores de 40 no, qué pereza tengo hoy una fiesta a mí no creo en ninguno de esos carajos y perdieron. Siendo que tenían más gente a favor en las encuestas y por mayoría para mantenerse en la Unión Europea. Pero la decisión la tomaron los electores. ¿De quién fue culpa? De esos jóvenes que no fueron a votar porque sólo votaron el 60% mientras los mayores fueron a votar el 90%. Al final en una democracia las decisiones se toman y se toman por mayorías. Si uno no participa alguien toma las decisiones por ustedes. Yo no quiero que a los jóvenes de Costa Rica les pase lo que les pasó a los jóvenes de Inglaterra que creyeron que con manifestar su opinión en el Facebook bastaba para tomar una decisión tan importante como si seguían perteneciendo a la Unión Europea o no. Yo creo que es una gran responsabilidad. Yo no vengo a pedir voto. Yo vengo a conversar de los temas que me preocupan. Ojalá que algunos de esos temas los compartan los que no los compartan que nos respetemos entre todos y que a partir de ese momento podamos trabajar juntos por levantar Costa Rica. Muchas gracias. Bueno, abrimos un espacio para preguntas. vamos a pasar el micrófono le rogamos a las personas que tengan preguntas ser lo más precisos y precisas posibles para que don Rodolfo se pueda referir a los temas. ¿Alguna pregunta? Doña Lucía tiene el micrófono. Buenas noches. Yo lo que quiero saber es su opinión sobre el derecho de reproducción de la mujer si está a favor del aborto por violación o a favor de lo que llaman el doble castigo al hacer a una niña o un adolescente tener un hijo en esas condiciones. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Yo no creo en el aborto salvo el aborto terapeútico que ya está permitido legalmente. El aborto terapéutico es cuando está en peligro la vida o la salud de la madre. Y ahí puede ser que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud bajo ciertas condiciones también incluye la salud mental de la madre. Primera condición. Pero no creo en agregar nuevos requisitos o nuevos elementos para decirlo con toda transparencia. ¿Por qué? Porque en los países que se agregó el aborto por violación permitir el aborto por violación terminó siendo la puerta de entrada a todos los programas al aborto prácticamente libre. ¿Por qué? Porque no sé si para los estudiantes de derecho tal vez importe decir esto. Claro que la violación es un derecho es un delito de acción privada y entonces la persona en España que aprobaron primero el aborto por violación y lo aprobaron en varios países de Europa terminó siendo prácticamente la válvula de escape de todo aborto. El sistema actualmente y lo voy a decir con toda transparencia yo eres profesor de derecho y una estudiante me dijo bueno pero es que ¿cómo ir a la cárcel una mujer que haya abortado? Voy a decirlo yo le dije bueno hágame un favor estudia a ver cuál mujer ha ido a la cárcel por haber abortado si es verdad que tuvieron que enfrentar procesos penales pero no había a los después de estudiar cientos de casos no pudo traer uno ¿por qué? porque ahora en un proceso judicial se puede tomar en cuenta la misericordia las condiciones de la mujer y entonces se puede analizar temas por ejemplo de la salud de la madre de la salud del niño y esos temas se pueden resolver de esa manera cuando usted abre la puerta creo que le abre una puerta seguramente con la mejor intención pero le abre una puerta que puede ser una forma de matar al naciturus yo sé que sobre ese tema hay una discusión no hay ningún país que prohíba 100% el aborto ni ningún país que lo permita 100% antes China lo permitía 100% siempre hay límites siempre hay límites de edad siempre lo permiten cuando está en peligro la vida de la madre a veces no permiten cuando está en peligro la salud de la madre en Costa Rica se permite cuando está en peligro la salud y la vida de la madre desde ese punto de vista desde ese punto de vista lo digo transparentemente yo creo en la vida desde la concepción sé que es un debate en los Estados Unidos no se considera así yo he vivido en los Estados Unidos he vivido en Europa y entiendo que hay diferencias pero me parece que en Costa Rica los latinoamericanos hemos casi todos entendido que debe protegerse la vida desde la concepción muchas gracias muchas gracias la siguiente pregunta buenas don Rodolfo un tema que hoy en día está en el foco de la opinión pública es el pago de pensiones millonarias sea con cargo al presupuesto nacional o de regímenes que son insolventes vemos como ex magistrados reciben en actualidad montos de 6, 7 o hasta más millones de colones bueno por mes y eso conlleva una derogación de millones de colones al año a partir de esta bueno situación considera usted que existe la suficiente voluntad política para eliminar este tipo de situaciones si por lo menos de parte mía si y de parte de la unidad social cristiana que fue la que propuso rebajar las pensiones con cargo al presupuesto nacional desde hace años ponerle un límite es más hay un proyecto que reacté yo en el año 2014 que se presentó a la prensa que ponía un límite en los salarios y en las pensiones y voy a decirlo con toda transparencia porque yo de vez en cuando me topo eso incluso aunque esa ley hubiera afectada le quitara un poco a mi madre aún en esas condiciones yo lo conversé con mi madre lucharía y sigo luchando porque no existan esas pensiones por lo menos las pensiones de más privilegio no tengo duda y aún así yo todos los días en facebook alguien me vuelve a poner que yo defiendo eso por mi madre cuando yo he escrito expresamente que estaba a favor cuando sepa que estaba a favor de que se limitaran las pensiones de lujo razonablemente razonablemente pero me parece que nadie debería tener una pensión de más de 18 veces el salario mínimo que es más o menos cuatro millones y medio de colones es verdad que hay regímenes donde la gente aporta más yo no niego esa condición y es verdad que si una persona se pensiona a los 80 años y ha cotizado 60 años pues de alguna manera esperaría tener un poco más porque ha aportado 20 años más que sus al régimen de pensiones en los demás países eso se resuelve de una manera más transparente si usted quiere aportar más años pues hay unas reglas que dice cada año digamos en el caso de mi padre él se murió sin pensionarse se murió a los 71 años siendo todavía trabajando en el Estado y había empezado a trabajar a los 20 años pero aún así aún en ese caso y aunque haya cotizado mucho más que los demás en porcentaje y aún así he estado de acuerdo en que no exista esa pensión que no existan pensiones de lujo la siguiente pregunta por favor buenas noches mi pregunta es referente a las tecnologías de información y quisiera saber cómo usted persigue el uso de las tecnologías de información dentro de la reforma gracias bueno hay varias propuestas incluso en la Junta de Notables hay dos no las pude señalar con toda claridad en el tema de las trabas hay una que en primer lugar que todo se pueda tramitar electrónicamente para empezar un gobierno digital el país que más ha avanzado en eso históricamente siendo un país pobre y más pequeño que Costa Rica en población es Estonia Estonia fue el país Estonia era uno de los tres países del Báltico que habían pertenecido a la Unión Soviética y que eran muy pobres cuando se independizaron Estonia fue el primer país que estableció siendo un país pobre un gobierno digital me parece que ahí hay un buen ejemplo de lo que es un gobierno digital yo en el currículo se leyó que yo fui director de un proyecto de derechos laborales en Centroamérica y República Dominicana y una de las tres cosas que hacíamos era hacer sistemas de casos electrónicos de casos para cada uno de los países era una donación obviamente y se hizo y se logró claro que hay que cumplir unos requisitos para eso me parece que pero lo que sí creo que debemos hacer es lo que está comprometido ahí es que empezar por obligar a que todo trámite se pueda hacer electrónicamente y que todo procedimiento se pueda vigilar electrónicamente creo que con eso obligaríamos a que en un plazo razonable las instituciones dieran el paso hacia un régimen digamos mucho más desarrollado de relación en el sistema de los casos de casos en el manejo de los sistemas de casos desde una cita médica hasta incluso los servicios públicos de salud no veo por qué no se puedan usar los sistemas electrónicos para ello creo que he escrito recientemente sobre eso varias cosas en algún periódico hasta el año pasado que todavía escribía una vez por semana yo tuve la oportunidad de ir al Singularity University a ponerme un poco al día en esos temas pero digamos que me parece que se puede avanzar significativamente en eso desde el gobierno mucho más que ahora La siguiente pregunta por favor Buenas don Rodolfo una pregunta según la reciente encuesta que se ha hecho acerca de la percepción de la corrupción en el presente año por parte de la Controlaría General se ha estipulado que al menos el 44% de la población a nivel nacional que ha de aplicar por un cargo en la función pública al menos un 71% de ellos consideran que ha existido corrupción a la hora de otorgar dicho puesto sobre todo cuando se trata de los puestos de confianza que se otorgan a familiares o amistades de los gobernantes tanto así que en el presente gobierno don Luis Guillermo fue una de las principales cosas que él dijo que no iba a hacer y pues lo ha realizado y esto ha aumentado en lo que es el servicio exterior como bien se nos enseña en derecho internacional público ¿qué nos podría usted decir al respecto y de cómo trataría usted el asunto si usted llega a la república? Bueno obviamente nuestro sistema constitucional y legal establece cuáles son los puestos de confianza y obviamente tienen que ser de confianza del gobierno no son de carrera obviamente el caso más típico es el caso del embajador el embajador no es habrá algún embajador de carrera pero el puesto de embajador es un puesto de nombramiento del consejo de gobierno en Costa Rica en Francia en Suecia en Estados Unidos en Japón y por tanto es un nombramiento de la más alta autoridad política no son ni siquiera nombramientos del ministro de Relaciones Exteriores el resto del personal si lo nombra el ministro de Relaciones Exteriores los embajadores no y me parece que el modelo constitucional se corresponde en este momento con lo que existe en el mundo del derecho internacional yo fui embajador alterno en Naciones Unidas muy joven a los 32 33 años me parece que los puestos de embajador corresponden a una decisión de quién es el que va a llevar adelante la política exterior y eso tiene que ser correspondida con la política exterior que quiera llevar adelante un gobierno caso distinto es el resto del personal porque el resto del personal ahora en la ley en la ley de carrera diplomática se garantiza que sean solo de carrera diplomática pero entonces ahí hay que distinguir ambas funciones en Europa y en Estados Unidos el embajador se nombra obviamente el embajador no el resto del personal se nombra obviamente por el presidente de los Estados Unidos y con la venia del Senado es un nombramiento desde ese punto de vista político el resto del personal se nombra por el Departamento de Estado y así ocurre en casi todas partes del mundo en el derecho diplomático La siguiente pregunta por favor Buenas noches Don Rodolfo mi consulta sería sobre todo con respecto a lo que usted mencionó del déficit fiscal a mi me llama la atención el hecho de como en este país cuando ese tema se toca en ocasiones como que por encima del gobierno quiere tocarse la faja y pues reducir ese problema pero como que los sindicatos meten trabas una y otra vez y al contrario quieren más beneficios yo he visto no sé si quepa el ejemplo en España hace unos años los diputados acordaron inclusive rebajarse un poco el salario para combatir este déficit yo quisiera saber cómo en este país se puede llegar a un consenso lo más pronto posible para evadir o para buscar una solución perdón a este déficit fiscal que prácticamente casi siempre es la clase trabajadora a la que veo que en ocasiones a veces les cobran los platos rotos por decirlo así de los diferentes gobiernos entonces cómo llegar a una solución pronta para ya poder combatir este déficit fiscal gracias mire me parece que basta con no crecer en la forma en que ha crecido el gasto vea en el gobierno central las anualidades son cerca del 2% es verdad que en educación es un poquito más y es verdad que los profesionales de salud es bastante más es verdad que en instituciones autónomas las universidades públicas o por ejemplo habdeba o recope tienen aumentos mayores del 5% anual pero los demás en el gobierno central son 2% yo no tengo problema con eso me parece que eso es razonable manejar eso me parece que uno que un crecimiento del gasto del 5 o 6% anual permitiría ir bajando el déficit fiscal sin cortar derechos adquiridos ni afectar a las personas obviamente hay que socarse la faja porque la gente siempre quiere mucho más yo en la caja por ejemplo donde en esa época trabajaban 33 mil personas cuando fui presidente de la caja yo enfrenté dos huelgas muy duras muy duras la más dura que ha habido en los últimos 25 años yo cuando entré dije claramente yo no tocaré un derecho adquirido de nadie ahora seré muy estricto en otorgar nuevos beneficios y lo fui por eso la enfrenté y creo decirle que esa huelga se ganó y no volvieron y claro uno se puede sentar y uno quiere tener el personal contento pero digamos dentro de los límites que permite la democracia y que permite las finanzas públicas yo estaría tranquilo con solo ser muy estricto en el manejo del gasto ordinario porque si usted no es estricto usted simplemente descuaderna cualquier cualquier equilibrio fiscal hay países donde ha ocurrido rebajas muy sustantivas del gasto del empleo a mí me tocó vivir en la crisis del 80 yo empecé a trabajar muy jovencillo en la asamblea legislativa yo tenía 19 años cuando empecé a trabajar y yo no sé por qué pero a los 20 años era jefe de un departamento de hecho salí como el más joven jefe de departamento de la administración pública en esa época y bueno empecé secretario después de asistente técnico y asesor hice carrera un tiempo ahí jovencillo yo ganaba 8 mil colones al mes cuando estaba el dólar a 8.60 es decir ganaba 900 dólares al mes en esa época carajillo de pronto cuando vino la crisis yo pasé a ganar 12 mil colones al mes pero en dólares yo pasé a ganar menos de 300 dólares al mes es decir fue una forma brutal de bajar el sueldo a todo el mundo sin bajarlo en colones lo que hubo fue una evaluación tremenda y claro el poder adquisitivo la inflación fue de 80% anual en esos años y simplemente aunque usted le pagaran un poquito más que el año anterior en colones cada día podía comprar mucho menos yo no quisiera que el país viviera esa situación porque esa fue la fórmula brutal con que se va con que se arreglaron las finanzas públicas en esa época simplemente se devaluó incluso cuando vino la crisis de Grecia mucha gente como Grecia pertenece al euro mucha gente decía que el problema de Grecia que no podía resolver el problema de su situación fiscal o económica era porque no podía devaluarse bueno en el fondo lo que buscaban era decir sí claro es más fácil devaluar y usted cree que sigue ganando más pero está ganando menos bueno Grecia no lo podía hacer porque no maneja su moneda entonces en el caso de Grecia si es efectivamente los organismos internacionales y Europa le digo si usted quiere que le dé plata para sostenerse tiene que rebajar 20% el salario y rebajaron el 20% el salario yo espero ni creo que lo necesitemos hacer y espero que no lo hagamos si somos gente seria y sensata y cuidamos bien las finanzas públicas la siguiente pregunta por favor bueno don Rolfo mi pregunta va un poco enfocada también al déficit fiscal de en base a lo que usted estaba mencionando de aumentar aumentar los ingresos del gobierno sí en cuanto a impuestos mi pregunta es si efectivamente los impuestos que no tenemos por una reforma fiscal y los impuestos a nivel de importación son cada vez menores por la aprobación de los tratados de libre comercio que se van aplicando a 0% cuál es ese plan de contingencia para poder solventar esos ingresos que se están dejando de percibir para que el gobierno no tenga ese déficit bueno aquí está el dato vamos a ver ahí está el resumen he señalado que se puede aumentar 2% vía mejora de la recaudación medio punto por año lo señalo lo sostengo y lo puedo volver a sostener yo cuando fui presidente de la caja me refiero a las cosas que he hecho para que no digan que solamente es una teoría en mi periodo se aumentó la recaudación 8% anual por encima de la inflación es decir sin tocar una cuota obrero personal sin aumentar la cuota de nadie simplemente recaudando mejor claro que me tocó impulsar la ley de protección con el trabajador claro que me tocó impulsar la ley la reforma la ley constitutiva para ponerle dientes pero es que hoy la administración tributaria tiene mucho más dientes que hace 5 años que hace 10 años la caída de los ingresos en un momento por derechos de aduana ya ocurrió hace rato de manera que en los próximos años no se vislumbra una caída por ese lado así que digamos achacarle a lo que ocurrió hace 7 años vamos a decirlo es verdad que en el año 2007 se recaudaba más o menos 1.8% del PIB más que ahora hoy la legislación tiene más dientes es verdad que todavía los derechos de aduana aportaban algo al ingreso fiscal pero sigo convencido que con la misma tarifas impositivas con algunas pequeñas ajustes normativos se puede mejorar la recaudación 0.5% del PIB cada año y llegar al 2% por la vía de mejora de recaudación no es algo dramático claro que yo no propongo que en un año vamos a pasar del 14 y medio al 15 y medio o al 16 y medio en un solo golpe en la mejora de recaudación tributaria eso no ocurre lo que sí puede ocurrir y ha ocurrido es que se pueda subir a medio punto por año porque todavía tenemos un buen margen todavía hay mucha evasión hay mucha campo donde un gobierno que sepa recaudar en lugar de gastar el tiempo en andar promoviendo reformas legales que creo que es más importante y más útil dedicarse a aplicar la legislación vigente y ser más estrictos en el cumplimiento de la legislación tributaria y si es un aumento anual paulatino no afecta especialmente el crecimiento económico usted no puede de la noche a la mañana hacer aumento de ese tipo porque claro hay mucha gente que evade pero mucha gente de esas que trabaja en la informalidad si usted los aprieta pues simplemente cierran entonces no es que no es que usted tiene ahí que lo va a resolver de un solo golpe pero un aumento paulatino razonable y continuo permitiría bajar aumentar sensiblemente la recaudación y pasa lo mismo con contener el crecimiento del gasto perdone con contener el crecimiento del gasto a más de 0.5% de anual no es que baja el gasto es que no crezca en la forma desproporcionada descomunal y es irresponsable en que ha subido el gasto del presupuesto en los últimos años sobre todo el gasto ordinario porque el año pasado mientras subía el gasto ordinario le bajaron 18 mil millones a la policía y le bajaron 50 mil millones a los gastos de capital es decir ahí lo que hay es una o digamos no sé si corresponde a la planificación el presupuesto yo trabajé en el ministerio de planificación hace muchos años trabajo más en la vida privada que en la pública pero he trabajado ahí director de reforma de estado creo que uno de los errores más grandes y ahora en lo que hubo un acuerdo nacional casi todos los partidos estuvieron de acuerdo en esa cosa es que uno no debe separar el presupuesto de la planificación si usted planifica y no presupuesta usted planifica en la nube no tiene ningún sustento sin bases es decir es casi como construir castillos en el aire si usted presupuesta sin planificar ahí claro puede presupuestar pero entonces puede bajar gastos donde no debe bajarlos y subirlos donde no debe subirlos y lo que ocurre es que como dicen en otras tierras el que tiene más galillo traga más pinol creo que uno de los errores de nuestro estado costarricense sobre todo en los años 80 fue separar la planificación de la presupuestación creo que es esencial siempre mantener la planificación y la presupuestación de lado porque hay que saber a dónde vamos pero también con qué contamos para poder lograr las metas que tenemos en el en el fenómeno yo sigo convencido que la legislación tributaria hoy tiene mucho más dientes que hace 7 años que hace 10 años que hace 15 años tiene mucho más mecanismos si a mí me preguntan alguna reforma normativa yo no tengo problema en discutir si es ventas por impuesto al valor agregado creo que se aumentaría la base no sé por qué el gobierno ha querido además de pasar al valor agregado subirle la tarifa al 15% o subirle al doble los traspasos de vehículos o subir al doble el traspaso de una propiedad o de una casa me parece que eso distorsiona gravemente la economía sin sin que genere una de verdad un sistema tributario robusto y solvente me parece que se puede discutir el paso de ventas a impuesto al valor agregado pero sin aumentar la tarifa en el caso de la renta para decirlo también con toda claridad yo no creo en la renta mundial no creo en la renta global hoy por hoy muchos organismos internacionales vienen de vuelta más bien recomiendan que no que la renta mundial fue un error podemos discutir ese tema pero hoy digamos probablemente cuando nosotros empezamos a pintar ya los demás países ya están limpiando las brochas entonces mejor tratar de ver qué están haciendo ellos y no tratar de inventar el agua el agua tibia en materia tributaria yo sí impulsaría una eliminación de algunas exoneraciones pero eso tendría que concertarlo yo sé que eso a la gente todo el mundo le gusta estar exonerado pero el país también es decir no aumentar las tarifas pero no es lo más prudente mantener muchas exoneraciones gracias